Música Así que os agradecemos todavía mucho más que estéis hoy aquí. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar con nosotros en la entrega de premios del segundo concurso de adornos de Navidad organizado por la Asociación de Comerciantes Mercury y subvencionado por el Ayuntamiento Cabeza del Rueyo. Este año ha incrementado muchísimo la participación con respecto al año pasado, en su primera edición. En total han participado siete casas de manera individual, doce calles y veinte escaparates. Ayer por la tarde el jurado comenzó a las cinco y media la ronda de visitas por todos los lugares participantes, finalizando cerca de las diez de la noche. El jurado quiere destacar la enorme respuesta de este año, el trabajo que hay detrás de cada uno de los elementos que conforman los adornos, la originalidad, el reciclaje, la iluminación, temáticas en común, pero sobre todo el espíritu de convivencia vecinal que se está formando y que es tan necesario en estos tiempos. El ambiente que había anoche en cada una de las calles fue digno de admirar y de elogiar. Tras la deliberación del jurado, el resultado de las votaciones es el siguiente. Bueno, están aquí detrás de mí representantes de Mercury, que son ellas las que van a hacer entrega del premio. Vamos a comenzar con el primer premio, con el único premio que había a la fachada de casa de manera individual, que ha sido para la casa que está en la calle Luna de Peña, dotado con un premio de cincuenta euros. Entrega el premio Tomasa. No sabemos si está aquí por aquí Cati. Sí. Cati, toda la familia, o quien quiera subir. Si no habéis visto todavía la casa, durante estos días estará iluminada en calle Luna de Peña. Vente aquí Cati. Para que no me ha enterado de nada. Y entrega el premio Tomasa. Gracias. Gracias. Cati, toda la familia, o quien quiera subir. ¡Gracias. ¡Gracias. Ahora vamos con los premios para los escaparates. El segundo premio a la decoración en escaparates, dotado con cien euros, es para el escaparate de tejidos Carmen. Y hace la entrega Felicia. ¡Gracias! Bueno, y ahora vamos con el primer premio a la decoración en escaparates, dotado con 150 euros, es para el escaparate de Galán. Y entrega el premio Teresa. Lo recoge Chari y se lo entrega Teresa. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Bueno, y vamos ahora con las calles. El segundo premio en la categoría de calles y dotado con 100 euros es para la calle Granados. Y hace la entrega del premio Margarita. Pues Margarita, de Margarita a Margarita, representante de calle Granados. Este año la segunda edición es el segundo premio con 100 euros. Margarita, de Margarita. Margarita, de Margarita. Margarita, de Margarita. El segundo premio en laturn. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos con el último premio, aunque no acabamos, que después hay obsequios para todos. Primer premio en la categoría Calles, dotado con 200 euros, es para la calle Cervantes. Entrega el premio Show. Ellos son vecinas y vecinos de la calle Cervantes, que este año se llevan el premio a la mejor calle. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Lo único que quiero decir es que todos estáis allí para que paséis por la calle, que está preciosa. Gracias. ¡Gracias! Esta entrega sigue esta tarde noche festiva con la colaboración de la Asociación Barbuquejo, que hará una ronda de villancicos por diferentes zonas del pueblo que han participado. Y sí que desde aquí hacemos un llamamiento, aunque hoy probablemente aquí no nos estén viendo, a aquellas personas que durante esta madrugada y también el año pasado, se dedicaron a robar adornos de las puertas y de las ventanas. Además, el trabajo y la ilusión que hay detrás de cada adorno es tremendo y es muy triste que por actos vandálicos se vea mermado. Es responsabilidad de todos, sin duda, educar y concienciar en el amor y en el respeto y ojalá se quede en los robos solo que hubo ayer por la noche. Ahora sí, un representante de cada calle, yo lo voy a ir nombrando. Me espero. Cuando acabemos la ronda de eso, lo vamos a decir. Ah, vale, sí. Cuando acabemos la ronda de ahí, visitas de la calle. Vale, sí, lo iba a decir después, pero digo ahora y después. Cuando Barbuquejo acabe la ronda de Villancicos, justo aquí en la Plaza de la Fuente, la Asociación de Comerciantes, pues os va a dar polvorones, chupitos sin alcohol. Vale, para todos los que estéis por aquí, que esperamos que seáis muchos, que acompañéis a Barbuquejo con los Villancicos y justo cuando termine aquí en la Fuente tenéis esa degustación de polvorones y dulces de Navidad. Dicho esto, ahora sí, un representante lo intentamos hacer de manera rápida. ¿Vale? Vamos a empezar con las calles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.